Sí, Patito, estuvimos entregando en Ciudad del Este con el Oviedo, pero tenemos materiales para ver, señor director, por favor, para ver. Ahí está, estamos en la zona centro, que sería Oviedo, gente de Curuguatú también vinieron ahí, este Caguazú. ¿Villarrica? Sí, la gente de Villarrica. Qué bien. La gente de Cordillera, estaban todos prestos para ser, bueno, recibiendo sus premios. Hay ganadores del Bicentenario todavía, recuerdo que tienen que controlar el cartón del Triple Televigo. Tienen que controlar el número de cartón, Armando, porque hay muchos ganadores que se van presentando a través de los días, de las semanas. Entonces, controlen, señores, su número de cartón. Estos son ganadores, Patito, de Ciudad del Este, Franco, Hernandarias, increíble la cantidad de ganadores que estábamos entregando. Aquí, el Juego de Jardín. ¿Qué estaban brindando con empanada? Sí, ya no quiero con empanada.